Una gara protagonizada por niños del proyecto Los Andantinos y dirigida por el maestro Juan González Fife, devino cierre de la jornada por los 55 años de creado el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes. En la actividad se reconoció la entrega de quienes laboran en el icónico sitio, declarado Monumento Nacional en 1978. Javier Vega Leiva, director del museo, al hacer uso de la palabra, agradeció el acompañamiento de personalidades, directivos y trabajadores de la entidad que hicieron posible el homenaje. El inmueble que acogió al padre de la patria durante los primeros 12 años de su vida, ganó también el Premio Nacional de Conservación en 2014. Este posee gran valor patrimonial, pues la antigua casa es la única construcción de dos plantas de su tipo que se conserva en Bayamo. Es además una de las pocas edificaciones que resistió a la quema de la ciudad en enero de 1869. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión en Grauma.